Bueno, nos hemos acercado al stand de Sony para probar al nuevo booking de insignia del fabricante japonés. Sony nos ha sorprendido en esta edición de la IFA presentando el modelo premium de Z5, mi primer teléfono móvil con pantalla 4K, además del Z5 que es el teléfono que tenemos en nuestras manos. Vamos a pasar a un análisis donde os vamos a mostrar todas las características técnicas, además del diseño del nuevo teléfono de Sony. Lo primero que os quiero comentar o mostrar es el diseño de la IFA de Z5. Y es que, como podéis comprobar, el fabricante japonés ha seguido apostando por ese diseño continuista omnibalance. Os puede gustar más, os puede gustar menos, pero bueno, es decisión del fabricante. Entonces, ahí poco podemos hacer. Lo que sí que podemos agradecer realmente es que, aunque haya mantenido el mismo diseño omnibalance, Sony sí que ha apostado por algún ligero cambio. Para empezar, es donde lo encontramos en el marco lateral. Podéis ver un marco lateral plateado, además donde destaca el logotipo Xperia del fabricante, dándole un toque un poquito más premium. El teléfono sigue siendo bastante agradable al tacto, se notan los acabados de calidad, marca de Sony. Y bueno, vamos a pasar a mostraros todos los detalles que tiene el nuevo teléfono. Para empezar, biseles laterales más delgados, siguen siendo un poquito más gruesos que los otros competidores, algo que decepciona, pero bueno, es parte del diseño omnibalance. En la parte inferior nos encontramos con el puerto micro USB, que no lo puedo destapar porque si no saltaría la alarma. Lo que sí que os puedo decir es que este puerto no tiene ningún tipo de tapa. Si, aunque el Sony Xperia Z5 siga teniendo su protección IP68, que garantiza que sea resistente al polvo y al agua, en este caso, por fin, ya no necesitas una tapita para tapar el micro USB. Lo que sí que tenemos una tapa es para, aquí la podéis ver, es la tapita para insertar la tarjeta SIM y la ranura micro SD. Si la sacamos, podréis comprobar, pues aquí está tanto para la nano SIM como para la ranura micro SD. Esto sí que tiene que estar sellado con una tapa, pero bueno, poquito a poquito ya han conseguido lo del micro USB, con eso ya me tienen contento. En la parte superior nos encontramos con la salida de jack para el audio y por último, en el lateral derecho del teléfono es donde tenemos las partes más interesantes. Y es que vamos a comenzar hablando del botón de encendido. El botón de encendido no es tan solo un botón de encendido, también es un sensor biométrico, un lector de huellas dactilares. La posición en la que está, la verdad es que facilita bastante su uso. Al cogerlo así de forma natural, si yo cojo el teléfono, coloco el dedo, ahora mismo estoy colocando el dedo donde estaría el sensor. Cuando estoy utilizando es lo más normal del mundo, así que en este aspecto la verdad lo han hecho muy bien. Además tenemos las teclas de botón de encendido, control de volumen y el botón dedicado a la cámara. Esto es una cosa que los amantes de la fotografía pues agradecen, ya que muy pocos fabricantes siguen teniendo un botón dedicado a la cámara y Sony sigue apostando por ello. Algo lógico si tenemos en cuenta que como bien sabréis, uno de los puntos fuertes de Sony como siempre es su cámara. En este caso Sony va a ser menos con su sensor G. Una cosa que también agradecemos es que la cámara está a ras, ¿vale? O sea, hay una protuberancia nula, por lo que colocando el teléfono pues sigue estando recto. Esto por ejemplo con Samsung nos ha conseguido y con LG sí. En definitiva, un teléfono con un diseño atractivo, si os gusta la forma univalence tan famosa de Sony y que bueno, sus marcos más redondeados va a ser un poquito más agradable. Ahora le toca el turno a hablar de las características técnicas del Sony Xperia Z5. Como os podéis esperar, el Z5 es un teléfono bastante potente. Para empezar nos encontramos con una pantalla Triluminous de 5,2 pulgadas que ofrece una resolución Full HD. La calidad de imagen, si bien es cierto, no se puede comprar con una pantalla 2K, sigue siendo más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Pasando por su procesador. En este caso integra un procesador Qualcomm Snapdragon 810. Eso sí, tranquilos, no es el Qualcomm primer modelo que sufría problemas de sobrecalentamiento, sino que es la nueva versión ya mejorada, que en principio ya no tiene esos problemas de disipación. Así que sumarle sus 3 GB de RAM y sus 32 GB de almacenamiento interno que se puede ampliar hasta... Nos encontramos con un teléfono potente, un teléfono gama alta, en parte algo normal, un buque insignia de un gran fabricante, no nos podíamos esperar menos. De un gran fabricante, no nos podíamos esperar menos. ¿Qué es lo que puede diferenciar al Xperia Z5 de sus competidores? La cámara. La cámara frontal tiene poco destacable, es una cámara frontal de 5 megapíxeles, que está bien, pero tampoco es nada especialmente resaltable. Donde sí que nos llevamos una gran sorpresa es en la cámara trasera que ahora os voy a mostrar. ¿Vale? Cuando cogemos el teléfono, aquí está. En este caso nos encontramos con un sensor Exmor de Sony de 23 megapíxeles. Este sensor es exclusivo para la gama Xperia Z5. Ya sabéis que Sony es un distribuidor de lentes para otros fabricantes, pero en este caso esta lente va a ser solo suya, solo lo van a utilizar ellos por ahora. Y es una lente bastante potente para poder comenzar. Veréis que tiene ya la G, es un sensor G de Sony, de los mejores del mercado. Y es que integra un sistema de enfoque híbrido ultra rápido, con detección de fase y contraste. ¿Esto qué significa? Que es tan sumamente rápido que permite captar una foto en menos de 0,1 segundos, en 100 milisegundos. Es de las cámaras de smartphone más rápidas del mercado. Además de contar con esta versión óptica de imagen y con el modo SteadyShot que ya os enseñaremos en otro vídeo y que nos ha dejado unas grandes sensaciones. Voy a realizar un par de capturas para que veáis la velocidad a la que realiza la foto. ¿Vale? Cogemos el teléfono. Activamos la cámara. Y vamos a hacer una primera prueba. Foto. ¿Veis que la captura es muy rápida? Foto. 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 Vale, además, aunque aquí la verdad es que no podemos hacer una prueba de imagen para ver bien la calidad, porque no es el lugar más adecuado, pero podéis ver que la imagen, la verdad, las capturas son bastante nítidas, son bastante buenas. Otro detalle destacable es el tema de la batería. Ya sabéis que Sony siempre ha destacado con su modo Stamina, es de los grandes fabricantes. Para mí, junto con Huawei, el que ofrece mejor rendimiento y el Z5 no invasión a excepción. En este caso, el nuevo buque y señal de Sony integra una batería de 2.900 mAh. Sony nos ha prometido que con esta batería tendrá una durabilidad de dos días de uso. Esto habrá que verlo, pero bueno, teniendo en cuenta la autonomía que tenían modelos anteriores, estoy seguro que van a cumplir lo que han dicho, por lo que estamos hablando de un teléfono que tendrá una autonomía de dos días. Mis conclusiones, es un teléfono bastante completo, bastante bueno, pero que mantiene un mismo diseño. Veremos si esto le gusta al público. En nuestras manos hay una modelo Z5, pero hay una modelo Z5 y Z5. Bueno, nuestras conclusiones con el Sony Xperia Z5 son muy sencillas. El fabricante japonés ha decidido apostar por un diseño continuista. Ha mejorado un poquito los marcos, pero sigue siendo su diseño conocido Omnivalence. Pero bueno, un teléfono potente, una cámara muy mejorada. La pantalla no podemos decir nada, aunque no sea una 2K o una 4K. Su pantalla trinominoza es muy buena. Sobre todo, Sony lanzará en el mercado español el Sony Xperia Z5 a lo largo de este mes de septiembre a un precio muy atractivo, 699 euros. Un buque insignia que puede hacer resurgir a una compañía con graves problemas económicos en su división de móviles y que con la nueva gama Z5 a lo mejor puede conseguir resurgir de sus cenizas. Gracias por ver el video.